Muy buenas chicos, bueno pues aquí estamos en un nuevo vídeo de los pimientos que si os acordáis pusimos una semillita aquí, otra aquí, otra aquí que bueno, esta sería de grano, o sea la guindilla larga aquí se puede ver, aquí esta era la arrugada y esta era la pequeña y bueno, aquí parece que van un poquito más lento, ha pasado aproximadamente un mes o algo así pero bueno, ahí se puede apreciar que hay una que está saliendo seguir regándolo a ver si este de aquí y aquel pueden salir y si no pues tenemos solamente una y nada, pues estas han salido las tres que pusimos, estas están perfectas y luego tenemos estas dos también que están saliendo aquí he mirado esa de ahí y parece que no está saliendo así que la seguiré regando a ver si más adelante sigue y si no y si no pues nada, solamente me quedaré con tres o dos o sea con estas tres, con estas dos y de ahí pues algunas las pondré en un tarrito, en una maceta pequeñita y nada, pues conforme vaya trasplantándola os la iré enseñando a ver cómo van quedando espero que os haya gustado el vídeo y poquito a poco pues se irán viendo las plantitas estas como van creciendo un saludo